Es un número variable de jugadores, normalmente suele ser 10, y en esos 10 jugadores hay 2 o 3 que son impostores. Entonces, el juego consiste en que esos impostores tienen que matar al resto de los tripulantes, y los tripulantes tienen que descubrir quiénes son los impostores. Y es súper divertido, o sea, ya no... Es como el asesino, ¿no? Claro, es como el pueblo duerme de las cartas, pero a través de una aplicación se puede jugar también por ordenador, y es lo más divertido, o sea, la clave yo creo que de este juego es que puedes jugar con tus amigos online. Entonces, es muy divertido, yo me pongo con mis amigas a través de otra aplicación que se llama Discord, que es como si fuera una llamada de teléfono entre todas, vamos hablando mientras jugamos, como en una sesión privada. Entonces, entre nosotras está el... Es un juego peligroso, porque puedes acabar sin amigos, porque te puedes picar... O sea, claro, es de confianza. En el pueblo duermes hay muchos piques. Exacto, porque es en plan, yo creo que esta es la impostora, y la otra, no, no, no. Entonces, es acusarse mutuamente, es un juego de estrategia. Tienes que saber a quién vas a acusar, a quién no, y puedes perder muchas amistades. Es como el PP y Ciudadanos ahora mismo. Hostia, ¿has llegado a insultar gravemente a alguna amiga? Hombre, sí, por supuesto, pero es que... ¿Y sale en puta? No, no, no nos insultamos. O sea, yo recomiendo que lo hagáis con amigos, que sean amigos, amigos de verdad. Porque si no, nuestra amistad, de mis amigos de toda la vida, está basada en el bullying, un poco, y en que hemos superado jugar al 1 sin ningún tipo de... A ver, a ver. Oye, en el 1 dices chúpate 2, chúpate 4, o eso solo se dice en mi casa? O sea, cuando sacas las cartas de chúpate... Pero dices chúpate, chúpate, se dice chúpate. Vale, vale. Yo juego con la sin casa y... Y una cosa, Gemma, ya la Monax yo puedo jugar desde el móvil. Sí. Desde el móvil, he dicho que hay una aplicación. Desde el móvil puedo jugar. Sí, 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 mire, yo la tengo aquí, de hecho.